Ha llegado el momento de plantar nuestros tomates tardíos. ¿Cuándo plantamos en la zona que estamos nosotros los tomates tardíos? De San Pedro en adelante, del día 29 de junio hasta el 10 de julio vamos bien en la zona de aquí de Toledo. Mi abuelo y mi padre y todos los hortelanos de aquí de la zona siempre han plantado los tomates tardíos para San Pedro. Y al final del vídeo os voy a comentar una cosa sobre el tomate moruno, que yo tengo una opinión, mi abuelo y mi padre siempre han tenido otra, pero este año como ha sido un año atípico, os voy a decir un inciso del moruno, por qué no cuajan los tomates tempranos. Y mirad, nosotros vamos a plantar morunos y un tomate híbrido que va muy bien, que sale lisito, da muchos. El tomate moruno ya sabéis que es arrugado y rosita. Este tomate moruno es de aquí de la zona de hace muchos años, cogemos simiente. Y, ¿por qué plantamos a partir de San Pedro? Porque aquí siempre la feria es a últimos de septiembre y decían tomates tardíos para la feria. Y luego ya los días también, si los plantamos más tardíos, vienen ya los días cortos, no colorean, hace frío, entonces se estrozan los tomates y no llegan a buen puerto. Y plantándolos de San Pedro hasta el 10 de julio, llegan los tomates y colorean y luego ya cuando llega octubre están los tomates eliminados. Y lo que os quiero decir, depende mucho de la zona, el tomate tardío. La zona de Toledo es a partir de San Pedro, en otras zonas a lo mejor se pueden plantar un poco más tardíos por el clima, y en zonas que hagan más fríos, pues a lo mejor los tomates tardíos no se pueden plantar. Y mirad, voy a hacer el comentario del tomate moruno. Nosotros tenemos aquí un tomate híbrido y el tomate moruno, o sea, tenemos estas dos variedades. El tomate híbrido, llenito de tomates, el tomate moruno, temprano, siempre cuaja muy poco. La teoría siempre de mi abuelo y de mi padre eran por las temperaturas, pero yo siempre he disquebrado con ellos. Yo siempre he dicho que no era tema de temperaturas y este año, que es un año atípico, que ha hecho temperaturas bajísimas, los tomates tampoco han cuajado bien. Entonces, ¿qué es lo que pienso que creo yo? Creo que es más, que no es temperatura, sino los días cuando empiezan a cortar. Es lo que yo pienso, ¿eh? Si se lo digo a mi padre va a seguir diciendo que es temperatura, y si viviera mi abuelo también diría que era temperatura, pero yo discrepo mucho, creo que es más, los días cuando empiezan a cortar ya en agosto, el tomate moruno va mucho mejor. Y este año no ha hecho temperatura y los tomates morunos han cuajado cuatro, y me comentáis, no me cuajan bien los tomates morunos, se me van. El tomate moruno pa' temprano va mal, pa' tardío va fenomenal. Nosotros los plantamos porque nos gusta plantarlos, pero ya sabemos que cuajan pocos. Pero la teoría mía es porque los días acortan y cuaja al mejor el tomate moruno. Así que amigos, como digo siempre, un saludo y arriba la agricultura.